Mi querido Aries, ¿cómo sigues en este mes tan maravilloso? ¿Sí sabías que este mes es el mes de la luz? ¿Por qué? Porque es muy representativo para todos los seres humanos. Es representativo porque está relacionado con la humanidad simple y sencillamente por relacionar nueve meses de gestación en el vientre de una mamá con el nacimiento. Entonces este mes es un mes de luz, es un mes de alegría, es un mes de cambio y pues vamos a continuar en este mes. ¿Qué nos dice tu tirada? Que camines por donde camines, siempre tienes la luz maravillosa del universo divino para apoyarte, para que tú sigas caminando y que sigas igual de maravilloso y maravillosa como eres. Traes ese deseo de cortar situaciones ya sea amorosas, ya sea de trabajo, ya sea de cambios y pues puedes estar un poquito asfixiada, un poquito asfixiado y decir, tengo ganas de cortar todo, de abrir la puerta y ser libre. Y tienes todo el derecho de caminar, tienes todo el derecho de acerto y alejarte, alejarte de situaciones que te tienen atrapada, que te tienen atrapado y pues yo digo que sí. No te me estreses, no quiero que estés ansioso, no quiero que estés ansiosa porque pues esta ansiedad te va a llevar a que te me enfermes, te va a llevar a que te sientas un poquito mal y yo no quiero eso. Vamos a cambiar a ser muy pero muy alegres, dinámicos, preciosos para este mes que te repito es el mes de los seres humanos, el mes de luz. Pues no quiero que estés así porque pues tú solo, tú sola vamos a provocar una enfermedad que no quiero que llegue, maravillosa en la economía porque sí hay esa oferta de trabajo, sí hay ese cambio de trabajo en donde te apoyan verdaderamente, hay personitas que quieren que tú cambies, pero porque se fijan en ti por la inteligencia que tienes y a ti es una persona que te gusta mucho el dinero, te gusta vivir bien y eso no es malo, te gusta tener todas las cosas a tu alrededor bastante buenas y eso es maravilloso. Eso que te provoca el deseo de vivir bien pues es ganar dinero, seguir con el dinero y que se te siga proyectando el dinero, más cuando nos dan esa fuerza crística para tener la fuerza de curación. Con esta carta te dan a entender que tú tienes dones de sanación, que tienes dones, fíjate bien, tanto al hablar porque das hermosas orientaciones a las personas, seas quien seas, das esa sanación con tus manos cuando tratas de tranquilizar a una persona, con poner la mano en otra persona, esa persona siente tu fuerza, siente tu sanación, siente ese equilibrio maravilloso que tú sueles dar a las personas cuando hablas y pues muchas felicidades porque esta carta es muy fuerte y si no te has dado cuenta pues tú tienes ese inicio del don de la sanación para que lo realices. Con mucha fuerza te están diciendo que sí, que empieces pues a indagar, a probar, a hacer con esos dones que te están llegando porque tienes una balanza perfecta desde el universo divino. Tienes toda la concentración de los ángeles para que tú sigas caminando y que tú puedas realizarte como tú quieres. Hay una estrategia financiera, te van a reestructurar todo lo financiero con la economía bastante buena y para que se te dé más dentro de los decretos pues siempre tienes que pedir en abundancia divina, siempre debes de pedir mucho dinero para que te venga pues mucho para que tú puedas realmente pedir en abundancia y se te den abundancia. Pues felicidades porque las reestructuraciones financieras continúan. ¡Wow! Mira nomás, si tienes ganas de viajar, si tienes ganas de caminar, si tienes ganas de cambiar de aires, pues adelante. En la segunda carta te sale que abres el portón, quieres cortar con todo y en esta carta te dice quieres viajar, pues vamos a hacerlo. Viajar con tus maletas, viajar en un cambio de pareja, viajar en un cambio de trabajo, viajar en relaciones sociales, viajar. El viaje quiere decir cambios y verdaderamente estás en la mejor disposición de hacer cambios. Y aquí te dan el conocimiento maravilloso, divino del yin y del yang, en donde tú puedes equilibrar perfectamente bien pensando, porque tú eres muy inteligente, pensando qué es lo que más te conviene. Y al empezar tú a ver lo bueno y lo malo, las altas, las bajas, las situaciones buenas, las situaciones malas, te están dando esta carta para que sigas en un verdadero conocimiento físico, emocional, terrenal, espiritual y de todo, todo tipo. Todo lo que tú quieras hacer de cambios te están dando la fuerza desde el cielo para que tú verdaderamente tengas esta fuerza. ¿Qué quieres cambiar? Piensa muy bien qué quieres cambiar. ¿Qué quieres obtener? Piénsalo muy bien, porque si tú diario pides la luz que caiga en ti diariamente en una energía poderosa, física, mental y espiritual, así va a ser. Porque tienes estos ángeles, arcángeles y coros celestiales apoyándote al mil por ciento. Pues vamos en este mes de luz, vamos en este mes de renacimiento y sigues pensativo, sigues pensativa. En esta carta tan interesante, aquí puede haber nacimiento nuevo en la familia. Puede haber personitas que vienen ya a formar, a ser parte de una nueva familia, porque tú estás dando esa oportunidad en tu mano para que pueda renacer alguien, para que pueda dar una vida nueva. Y pues si estás muy pensativo, muy pensativa realmente, pues vamos adelante. También estás muy pensativo porque a lo mejor quieres cambiar de pareja. Y aquí hay dos cosas importantes. Siempre hay que hablar de frente con la pareja para no lastimarla. O si eres la persona que te vas a lastimar y tú eres una Aries o eres un Aries, pues no quiero que rompan tu corazón. Ve, piensa perfectamente cuál es lo que quieres hacer y qué quieres hacer. Aquí, pues te están aconsejando que no permitan los amarres, no te dejan caminar, no quieren que tú evoluciones, no quieren que te vayas, no quieren, no quieren. Pues platica, platica muy bien con las personas adecuadas, pero nunca. Yo conozco a todos los Aries y son muy sinceros, hablan directamente. Y no se andan con rodeos, pues espero que no te pongas una careta para demostrar lo que no es. Sino que adelante. Eres una persona bastante directa, muy sincero, muy sincera. Y espero que así camines. Mira nomás aquí que nos está saliendo. Pues verdaderamente los ángeles, arcángeles y coros celestiales te apoyan en tu corazoncito. Te apoyan para que tú sigas adelante, te apoyan en esos cambios que tú quieres hacer. Pues yo digo que si todos estos ángeles están dentro de tu proyecto de cambio de vida, pues adelante. Y fíjate nada más, esa estructura de este templo tan maravilloso, es para que tú estés constantemente en una meditación, llenándote profundamente de la luz del universo divino, pero completamente por dentro y por fuera de tu ser humano, de tu ser que verdaderamente estás en este mundo terrenal. Y dentro de esas meditaciones estás acompañada, estás acompañado en el mundo terrenal por tus familiares, la gente que te ama por tus amistades. Y en lo universal, pues tienes el apoyo total de los ángeles, arcángeles y coros celestiales. Y aquí sigue el dinero. Hay estructuras verdaderamente nuevas, este, donde te van a orientar, te van a organizar, te van a ayudar y el dinero continúa. Pues a mí me da mucho gusto porque te sale una tirada bastante fuerte y los cambios. Y principalmente, pues te vuelvo a repetir que el mes es muy importante porque este mes representa las relaciones de todo lo espiritual y el desarrollo de la humanidad. Entonces, el número nueve es importante y siempre te traigo consejos. Estos consejitos que ahora te traigo, mi tirada, se llama el ombligo. ¿Y por qué el ombligo? Porque precisamente el número nueve está marcado con el cosmos. El número nueve está marcado para que tú te des cuenta que en este mes tan, pero tan fabuloso, es un mes de renacimiento, es un mes de luz. Es un mes igual, relacionado con los nueve meses que pasas dentro o pasaste dentro del vientre de tu mamá. Esta es la representación de este mes y que representa la generosidad, representa la vida y representa un nuevo nacimiento. En este número nueve, que está relacionado con la tirada del ombligo, es porque en el ombligo tenemos todas las sensaciones de nueve meses cuando tú te encuentras dentro del vientre de tu mamá. Y aquí vamos a explicarte verdaderamente por qué es tan importante el ombligo. El ombligo, pues, del ser humano es lo que está del cordón umbilical que se une a la madre y crece dentro 270 días que son igual a nueve meses. Esta razón por la cual que todas nuestras venas están conectadas dentro de nuestro ombligo y que, pues, nos convertimos en el punto focal. Por eso se relaciona el mes nueve, número nueve, gente que nació el nueve y las relaciones que tienes con nueve, pues, está relacionado con el ombligo. Atrás del ombligo tenemos una partecita que se llama el peyote para que tú aprendas que de aquí nace todas las energías que tú puedes hacer para este mes tan maravilloso. Y qué te tengo que decir del ombligo. Del ombligo yo te digo que puedes sanar miles y miles y miles de enfermedades para que tú puedas seguir adelante sano. Sana completamente. ¿Y cuál es esto? Poner todas las noches tres gotitas de aceite adentro de tu ombligo y después dar un pequeño masaje para extender el aceite. ¿Y qué vamos a sanar? Te voy a dar, pues, aproximadamente unos 15 puntitos importantes. Fíjate bien, si tú pones el aceite va a eliminar la sequedad que tenemos en los ojos, la vista deficiente, el malestar del páncreas que muchas personas se quejan y que lleva diabetes. Con estas gotitas en el ombligo vas a liberar los talones y los labios que están agrietados. Mantiene tu carita sumamente brillante y se quitan los dolores de rodillas de escalofríos y la gente que es media lenta. Te quita dolores articulares y la piel seca. Los hongos de las uñas, estos uñas, tanto de las manos como de los pies, simple y sencillamente con poner tres gotitas en el ombligo, ya sanaste. Cuando tienes mala vista y nada más hay que poner tres, tres gotitas y si pones el aceite de coco, pues, es bastante generoso con tu cabello. Realmente, pues, yo quiero que tú compruebes estas maravillas que siempre te digo cuando tú pones el aceite de ricino o cuando tú pones aceite de mostaza. El aceite de tu preferencia lo vamos a hacer y quiero que lo compruebes y que me digas estas maravillas como siempre que yo te regalo. ¿Verdad que sí lo vamos a hacer? Pues, como siempre, una tirada bastante extraordinaria para ti, mi querido Aries. No se te olvide mi teléfono, signo de más cincuenta y dos, uno, tres, 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 ciento cincuenta, catorce, cinco, seis. Y dale like, por favor, en la página del oráculo de Raquel. Suscríbete y comparte estas maravillas. ¿Verdad que sí? Pues, nos vamos a ver a la próxima. Y quiero que estés muy alerta con esos cambios que te salieron, pues, casi, casi a mediados de mes. ¿Ok? Nos vemos a la próxima. Bye. Bye.